Los que son organizados son los curas estos. Ah, sí, sí. Están todos tirados. Vos sabés que ya he recibido las listas con todos los útiles que necesitan los chicos para la escuela, ¿no? Hasta hilo plástico me han pedido. Digo yo, ¿qué se puede aprender con hilo plástico? Nada. Decime, ¿quieres tomar algo? No. Alguito fresco, una cosita con hielo, algo. No. Bueno, sí, sí, algo fresquito, un poco de hielo. Mamina. 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 Tráete algo fresquito para tomar, Mamina. Unos vasitos, un poco de hielo. Vinito tráete. Bueno. La que se fue a Bolivia a comprar los útiles fue la Teresa. Se fue para allá, compró todo lo necesario por dos pesos, tragos desde zapatillas hasta lápices. Decime, Tali, ¿por qué no nos hacemos una escapadita, un viajecito a Bolivia a las dos? Para comprar. Sí, podría ser, ¿no? Sí, ¿no? Sí, le preguntamos a la Teresa dónde paró, en qué hotel, y ella trajo de todo. Así es. Desde lápices hasta zapatillas, todo lo que necesitaban los chicos. Claro, muy bien. Imagínate, con los chicos no hay cosa que alcance, ¿no? Y además este año, ¿sabés? Yo tengo el tema de la plástica de Joaquín. Ah, es cierto. Gracias. Como el Joaquín no se hace problema por nada. Pero este año, ¿sabés? Empiezan los bailecitos. Dame un poquito acá. Ponme acá nomás. ¿Qué pasa? ¿Qué me mirás? Nada. Las fiestitas. Ah, sí. Y no sé, va a ser un problema del ojo para él, ¿eh? Sí, ¿no? Y el gringo, ¿qué te ha dicho? Bueno, el gringo dijo que teníamos que hacerle la plástica a los dos años, ¿no? Después del accidente. Pasó más tiempo, ¿no? ¿Cuánto? Ya casi cuatro. Y sí, claro, si mi mamá estaba viva todavía. Bueno, el gringo dijo que le va a quedar fantástico, ¿eh? Pero, ¿viste? Hay que sacarle su ojito y, bueno, ponerle esa prótesis para que no quede como un... Hay un espacio, un hueco, ¿no? Mira, qué maravilla, ¿eh? De todas maneras, él detesta que le pongan esos ojos de vidrio. Dice que van a llamarlo tuerto los chicos, mira vos. No le van a decir tuerto. El jueves lo tengo que llevar a Luchi para que lo vea el dentista porque le ha salido acá, en el paladar, un diente de más. Sí, claro. ¡Ay, esta chica! Cada día más bonita. Mira lo que es el pelo puro, nudo. No, es el pelo finito, sí, tiene como una sedita, mira qué bonito. Dale, arregló para irnos este fin de semana a Bolivia. Sí, estaba pensando en ir a Bolivia a ver si compramos los útiles por el colegio. ¿Ya? Ya van a ver, los chicos al cerro están en la pileta. Ah, bueno, listo. ¿Nos podrías dejar unos días más tarde, eh? Sí, mi amor, sí, yo no tengo ningún problema. Ay, qué lindo, sí, prendamos, prendamos. Pero el problema es Rafael, que se pone insoportable cuando los chicos no están, no tiene con quién conversar despacito, mi amor. Y volvemos hasta el fin de semana. ¿Por qué no se vienen ustedes a la casa y de paso la mamá descansa un rato? ¿Le podríamos pedir el auto a Rafael, no? Bueno, no importa, en algo iremos, no te preocupes. Sí, Mariana. Ah, era José. Qué hermosura de hijo que tenés, Mecha. Mientras que no salga el padre. José, ¿a dónde vas? ¿Ha sido la Virgen? A bailar. Ojalá hubiera tenido tiempo, no, no he podido, no. La Teresa fue. Salí, Mariana va. Ah, dice que es una cosa increíble. Volvió tan cambiada, tan cambiada. Me ha llamado llorando por teléfono. Le digo, ¿qué te pasa, hija? Me dice, ay, Tali, hay que estar ahí para saber lo que se siente. Bueno, la Teresa con tal de estar en todos lados. Ah, sí, ella con tal de estar en todos lados. Ella fue los primeros días cuando se la veía, bien, 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 bien. Era un mundo de gente, dice que no cabía ni un alfiler, pero como es la Teresa que arremete, despacito, despacito, fue empujando, empujando, hasta que llega justo, justo frente a la casita, y justo en el tanque, la ve. Me dice, Tali era la Virgen del Carmen con el escapulario, con el manto, igual que en las estampitas. Y la mujer del ingeniero Maure, ¿vos la conocés? Bueno, ella ha visto a la Virgen del Perpetuo Socorro, con el niño, con los ángeles custodios, y eso que ella es judía, ¿eh? Así que es para creer, porque los judíos no son de andar viendo cualquier cosa. Ah, sí, sí. Y sí, porque cada uno ve lo que puede. Bueno, a mí me han dicho que apareció uno, ¿no? Con el manto azul. Y eran las ganas de su mano. Y era su sueño pequeño, que velaba con el peñuelo. Cuidado del canto. Era un hermoso ejemplo. Dale, bailamos. De color a damascar, que era un beso resignado a la visión de cantar. Era sensible escuchar. De su garganta sonora, la nota grave que llora en un constante llorar. Daba entender su trinada, de que una angustia sufría, por el que faltó de alegría, era su planta un sueño. ¡Fue muy bien! ¡Fue muy bien! ¡Gracias!